Buenas tardes gente, gracias por mirar cosas explicadas imágenes, en el día de la fecha les traigo esta viñeta, a la que llamo el genocidio tomboy, es graciosa, interesante y moderna y como de costumbre te la vamos a explicar porque hay cosas detrás primero que nada vamos a pasar del english al letrino americano acá está, mis disculpas por el mal diseño, no es mi área vamos a darle una explicación superficial al chiste que su autor le dio que es la propaganda estatal corporativa moderna que está haciendo desaparecer a las tomboy convirtiéndolas en otra cosa bajo la triste e impotente mirada del amador de tomboy o bueno alguien que las respeta obviamente terminada la explicación rápida y superficial vamos a examinar a la izquierda vemos al globo homo un concepto aplicado a las prácticas corporativas y gubernamentales que buscan homogenizar a la población mundial utilizando a la cultura yankee progre como modelo estoy haciendo un guion para un futuro video sobre esto que es muy turbio a la derecha el sujeto con remera de leyenda respetador de tomboy es una alusión al caricaturista kelly muy interesante que hace viñetas acerca de la sociedad estadounidense a simple vista uno podría pensar que es un escritor conservador pero no él critica a la visión conservadora estadounidense bueno en sus dibujos vemos en muchas ocasiones a un personaje sufriendo mientras ve algo malo que él no puede evitar avanzando en la viñeta encontramos a la chica tomboy para los que no saben que es y no vieron mi video de trapitos y otras yerbas se trata de una chica heterosexual biológica que debido a la manera en que se crió o preferencias personales tiene aficiones actitudes gustos considerados varoniles y también en ocasiones prefiere tener amigos varones pero no por razones sentimentales en mi país se las puede llamar varoneras o marimachos pienso que en el resto de hispanoamérica y españa deben tener términos similares como les dije las tomboy son heterosexuales y todavía conservan ciertas características femeninas muchas incluso intentan ser más femeninas y todavía quieren seguir teniendo atractivos femeninos no por nada en las monitas chinas hay muchos de estos personajes idealizados otra vez y en los cartoons si hay muchos también de estos personajes por todos lados como acá les estoy mostrando volviendo a la viñeta podemos ver en su remera generación z tomboy haciendo alusión a estas personas nacidas entre finales de los 90 y los años 10 y arriba el dispositivo que es una máquina de indoctrinación contra tomboy o sea un lavado de cerebro para ellas recordemos que esta máquina está siendo manejada por el globo homo ahora bien la tomboy es víctima del lavado del cerebro globalista ahora está siendo forzada a pensar de que no es una chica linda heterosexual sino una homosexual o un ftm female to male o sea las transexuales que siendo mujeres biológicas se consideran hombres como vemos acá saben bien que hoy en día está de moda hacerse cirugías exirpando senos o formar penes con pedazos de piel de los brazos y piernas eso es todo gente se me alargó el vídeo y sabía que esta simple viñeta iba a ser interesante y vos conoces alguna tomboy creo que hoy en día no existen más ya que estoy de acuerdo con el autor de la viñeta seguramente los que miran streams deben conocer alguna pero en mi opinión personal son personajes para ordeñar el dinero de los coomers otra vez mi humilde opinión que la pueden tirar a la basura gracias por mirar mi canal les cuento que todavía ha sido con una gran carga de trabajo igualmente gracias por los comentarios por la gente que mira los vídeos apenas los subo y bueno el canal va a seguir pero bueno con menos tiempo nos vemos en el próximo vídeo gente ¡Gracias!